La noche planteaba nuestra historia Con mucha vanidad y en voz alta Que no te supe dar lo que deseaba Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comenta con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo Y a mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Estás escuchando sonidos Por mis pies en mis brazos agotada Después de que sabiaron mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres tan lista Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A ti te gusta regalar tu cuerpo A ti te gusta regalar tu cuerpo Y a mí me gusta regalar el alma Y a mí me gusta regalar tu cuerpo Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Y tú de dar amor no sabes nada Bueno, estoy aquí 할te, de dar amor no sabes nada Y tú de dar amor no sabes nada Y tú lo único que sí te gusta las cosas Y tú de dar amor lo mal Que somos como solo